Adiós chico de mi barrio Y si andas por el barrio, pregúntale a mi canción En qué lugar de las calles tú ves hoy se escondió Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya Y aprisiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar